¡Aplausos! Aplausos 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 El premio con 193 puntos, no me voy a ser aquí, que ahora me voy a ser aquí, el único que me voy a ser aquí, el premio, 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 ¡Aplausos! 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 El tercer premio, 423 puntos, Noche de Rota. Segundo premio, 423 puntos, el Imperio V. Y el tercer premio, con 423 puntos, San Marquín, Mundo. ¡Soyos aflicidos, votan riditos, 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 votan riditos. Señoras y señores, elなんか sí que es antes del giro THE. Adículo de la esencia despreohí. Como siempre, a la hora de todos los individuos, como siempre, seguirá siendo el carnaval de cambio, el carnaval de los ejércitos que se entreguen. Muchas gracias y muchas gracias a todos.